¡Vamos! ¡Venga con fuerza! ¡Vamos! Damas y caballeros, bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. No sé si yo escogí el circo, pero algo me dice que el circo me escogió a mí. ¡Vamos! 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 Aquí soy una estrella. Fuera de aquí, no soy nada. Eres una mujer hermosa Mereces una vida feliz Mereces una vida feliz